Música Amigo que tal, como andas Jorgito? Hola, ¿cómo te vas? Bien nomás, che, acá por jugar un rato Ah, cambiando de... Usted se cambia de equipo como el cambio de camiseta, ¿no? No, no, lo que pasa es que siempre me están pidiendo de todos lados ¿Necesitan goles todos los equipos? Todos los equipos necesitan goles, como pueden, amas Bien, bien, bien O sea, que usted es la carta principal del gol Sí, y bueno, así me tienen, no sé, ahora hay que ver si qué hacemos Ahora lo vamos a estar filmando, entonces no lo vamos a sacar a cámara encima, ¿eh? Bueno, hombre Espero que haga un golcito, y cuando haga el gol, grítelo como si fuese el primero y el último, ¿eh? Meta, meta Muchísimas gracias, Jorgito No, de nada Y espero que tenga suerte para este partido, ¿eh? Bueno, bueno, gracias Gracias, hermano, muchísimas gracias por lo buen amante, ¿eh? Bueno, bueno Buenas tardes Capitán de qué equipo? De la Delfin, ella está ganando ¿Cómo anda en el campeonato? Sí, gracias a Dios, que está en el campeonato, hace un par de años ya estamos Siempre arriba Ahí arriba, salimos campeones, subcampeones O sea, que tienen un buen equipito Sí, gracias a Dios ¿Y en el campeonato, en este campeonato, ¿está terminó o empiezan así? Vamos a empezar a hacer, esta es la tercera fecha y estamos con los partidos puntas mundial Ajá, o sea, que han ganado casi todos los partidos Sí, sí, todos los partidos Ajá, oye, ¿cómo han salido el campeonato anterior? Eh, tercero salimos el campeonato anterior Ajá, o sea, que están peleándolas hasta el final Sí, sí, hasta el final, bien, estamos, gracias a Dios, bien, un equipo lindo Ajá, bueno, amigos, este, ¿qué puede opinar de los muchachos, del campeonato, de la cancha, de los árbitros? Y, ¿qué te puedo decir del equipo? Porque tenemos un lindo grupo Somos todos muy amigos, este, hace años que venimos jugando juntos Y, el campeonato, sí, muy bien, el campeonato, porque es competitivo Bien competitivo Bien competitivo, árbitros también Creo que en todos los partidos hay, este, buena camaradería Sí, eso hay también Este, no hay mucho lío, o sea, somos gente grande Exactamente, exactamente Entonces, este, estamos bien, estamos bien, gracias a Dios Y venimos a recrearse, pero, y más importante de todo ¿Y cómo andan en el tercer tiempo? Ah, no, el tercer tiempo es lo mejor Sí, 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 vamos, invito, invito, vamos Bueno, capitán, muchísimas gracias, ¿no? Dale, buenas tardes Muchísimas gracias de nuevo, por la buena onda, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!